¡Hey! Hola de nuevo, soy Calambuco y en este video les voy a mostrar una herramienta nueva que estoy probando se llama Procreate y es una aplicación para iPad Pro Bueno, les quiero contar que generalmente utilizo Photoshop o Illustrator para hacer mis ilustraciones pero en este caso les voy a mostrar un timelapse, un video acelerado de un proceso de una ilustración que hice de un tigre para que puedan ver cómo es el proceso desde el boceto hasta la iluminación Entonces el tip número uno es la bocetación La bocetación es súper importante porque nos permite mirar errores, corregir cosas si tenemos que hacer el boceto mil veces, pues no, lo hacemos mil veces lo importante de esto es que es el primer paso para poder llegar a un buen resultado ¡Y nada! ¡Comencemos! Para empezar, marcamos todas las zonas de color lo importante es marcar cada parte de nuestra ilustración como la cara, la ropa, los accesorios, en este caso como el ukelele solo con color básico, no nos preocupemos todavía por el detalle En este momento empezamos a agregar un poco de sombra para poder destacar un poco la ilustración y agregar todos los elementos que van a acompañarla en este caso el fondo Empezamos a agregar todos los detalles Los pequeños detalles, los pequeños detalles son aquellos que no hacen que destaque la ilustración por ejemplo, los pelitos saliendo de la cara del tigre, las manchas todos, todos esos detalles son los que hacen que la ilustración se vea mucho mejor al final ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos a agregar muchos más detalles, por ejemplo un poco de sombra y en este caso empezar con la parte de la textura de la ropa que hace destacar la ilustración agregamos detalles de sombra para resaltar todos los elementos, sacar el ukelele, sacar los brazos y lo mismo hacemos con toda la parte del follaje que está alrededor la parte de luces, un poco hacia las matas para resaltar el tigre que es el elemento principal ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!